bienvenidos a un nuevo capítulo de tell me why dime por qué y en este día porque en este tell me why vamos a hablar de la cirrosis vamos a hablar de las complicaciones de la cirrosis de la hipertensión portal teóricamente y de todas las otras complicaciones que tiene una cirrosis aparte del fallo de la función hepática como tal las complicaciones que se derivan de la hipertensión portal y voy a hablaros sobre un tema concreto que yo creo que es importante conocerlo porque tiene muchas implicaciones terapéuticas y que aunque la patogenia de las complicaciones de la cirrosis sea como muy simple si uno la piensa desde un punto de vista eso simplista solamente las investigaciones de las últimas décadas de los últimos años sobre todo van mucho sobre el papel tan importante que tiene un fenómeno que hasta ahora se le concedía poca importancia como son las infecciones o sea el papel de las bacterias en las complicaciones que tiene la cirrosis en esas complicaciones que hemos dicho que siempre se derivan solamente de la hipertensión portal a ver todos conocemos lo que sucede ante una cirrosis evidentemente yo tengo un aumento de la presión portal un aumento de la presión sinusoidal y ese aumento de la presión sinusoidal hace que lo voy a pintar en azul en este caso hace que efectivamente exista un aumento de la presión portal y uno lo podía explicar eso de forma simplista simplemente centrándose en datos hemodinámicos vamos a decir así o sea si yo tengo un aumento de la presión sinusoidal si la sangre no puede pasar bien por el hígado porque cuando está pasando por los sinusoides esa zona está estrecha como consecuencia de la fibrosis si sucede eso todas las presiones que están por detrás como sucede en cualquier sistema de tuberías en conjunto si hay una zona estrecha todas las presiones que están por detrás suben aumentan la presión aumenta la presión portal y entonces decíamos eso conlleva a que el aumento de la presión portal puede hacer que se desarrollen colaterales y que eso haga que se producen que se provocan por ejemplo las varices las hemorroides todo eso y también el aumento de la presión sinusoidal podía provocar que hubiera una ascitis que hubiera una salida de líquido a nivel de los sinusoides por el gran aumento de la presión y que eso favoreciera la ascitis y que ya luego si acaso tenían algún papel en eso las bacterias que podían contaminar secundariamente ese líquido ascítico hasta aquí una explicación bastante simple también el desarrollo de circulación colateral explicaba que en muchos casos la no depuración de todos los productos o la no el no filtro por los macrófagos por sistema retículo endotelial del hígado de todas las bacterias que se absorben en el intestino de los productos alimenticios pues eso provocará la encefalopatía por la mayor provocación de productos nitrogenados y todo eso bien explicación hasta ahí relativamente simple pues bien en los últimos años sabemos que en toda esta patogenia hay un factor que es importantísimo y que en muchos de los casos incluso explican mejor las complicaciones de la hipertensión portal que esta explicación hemodinámica simple y es que en el contexto de los pacientes con cirrosis avanzada juega un papel importantísimo las bacterias y juegan un papel importantísimo las bacterias por la producción de óxido nítrico el óxido nítrico lo pongo en negro en este caso el no el óxido nítrico es un factor trascendente a la hora de explicar la mayoría de las complicaciones que se pueden producir en la cirrosis y ese óxido nítrico está producido por las bacterias fundamentalmente bien voy a ir explicando una a una estas complicaciones y bien explicando por qué en los últimos años veréis que cada vez en el tratamiento y en la prevención de las complicaciones de la cirrosis en la prevención de las complicaciones de la hipertensión portal se usan mucho los antibióticos y los antibióticos se usan incluso pueden reducir la ascitis pueden reducir el síndrome hepatorrenal pueden recibir pueden reducir las recidivas de la hemorragia digestiva y pueden reducir la precipitación de episodios de encefalopatía hepática todo eso en todo eso pueden participar los antibióticos pueden proteger entonces qué papel tan importante tienen las bacterias como para que se den antibióticos con tanta frecuencia aquí porque muchas veces puede pensar una buena pues es para prevenir infecciones como la peritonitis bacteriana o como otras infecciones urinaria y tal que se pueden producir va mucho más allá a ver en la patogenia efectivamente o sea lo primero es una cirrosis con una fibrosis hepática esa fibrosis aumenta la presión portal y ese aumento de la presión portal tiene una serie de consecuencias vale si hasta ahí estamos de acuerdo pero aparte existe en que en esta enfermedad también hay una reducción de la función hepática y esa reducción de la función hepática también tiene consecuencias luego por lo tanto para explicar la función de la pastera o la importancia de las bacterias en estas complicaciones de la cirrosis tenemos uno que deja de funcionar el sistema retículo endotelial y el sistema retículo endotelial es la frontera que tienen que pasar todos los bichos que te tomas con la comida cuando tú comes la comida tiene bichos y esos bichos que te comes con la comida lo que se hace en una parte eliminarlo y otra parte absorberlos en el intestino y cuando pasan por la circulación hepatoportal o sea cuando pasan por el hígado es el sitio en donde está la aduana de los bichos que es el sistema retículo endotelial que está que es muy potente en el hígado y es el lo que hace es defendernos capturar esos bichos identificarlos pedir colaboración cuando sea necesario y servir como filtro cuando se pierde ese filtro porque uno hay poca función del sistema retículo endotelial y dos efectivamente pero esto es un proceso dinámico se empiezan a producir cortocircuitos que hacen que se puentee el hígado o sea que se establezcan vías para que uno se salte la aduana y para que los bichos se la puedan saltar esa aduana cuando empieza a producirse eso empezamos a tener una presencia bacteriana pues mucho más importante o sea una absorción digamos de las bacterias que va a ser mucho más importante y es más incluso se puede producir una mayor absorción y una mayor drenaje por los linfáticos del intestino hacia los ganglios mesentéricos un fenómeno que se llama traslocación bacteriana un fenómeno que se estudia mucho ahora de traslocación bacteriana es también que en las pacientes con cirrosis hay un montón de bichos en los ganglios mesentéricos como luego veremos ese montón de bichos en los ganglios mesentéricos que al final terminan drenando también hacia la circulación venosa porque pasan por la linfa pero hacia circulación venosa cuando esa presión venosa está muy muy alta hay algún ganglio mesentérico que puede reventar tal cual y si el ganglio mesentérico revienta se nos salen las bacterias hacia el líquido peritoneal eso puede ser una de las explicaciones una de las posibles explicaciones de la contaminación bacteriana del líquido peritoneal que se produce en tantos pacientes con cirrosis bien entonces tenemos estos tres factores que explican esa sobrepresencia bacteriana y eso hace que estas bacterias que producen óxido nítrico sean las que motivan un estado de vasodilatación generalizada pero sobre todo localizada en esa zona que donde están principalmente todas estas bacterias que estamos haciendo o sea una vasodilatación fundamentalmente del área esplánica una vasodilatación que afecta fundamentalmente a todo el desarrollo de colaterales entre otros sí bien pues todo este fenómeno de vasodilatación motiva una reducción de las resistencias periféricas un montón de vasos nuevos por los que está pasando la sangre apertura o sea disminución de las resistencias periféricas apertura de neovasos por la que está pasando la sangre y al final termina condicionando que pese a haber un aumento del gasto cardíaco la situación que tengamos sea de una hipovolemia efectiva una hipovolemia efectiva una reducción del volumen intravascular más que del volumen extracelular una reducción del volumen intravascular o sea como consecuencia de la acción de todas esas bacterias que hemos dicho por las causas que hemos mencionado se produce mucho óxido nítrico y eso da un estado de vasodilatación general a niveles plánicos con apertura de neovasos reducción de las resistencias periféricas con una mayor absorción intestinal por ejemplo por esos pasos que están más grandes y como consecuencia un aumento del gasto cardíaco pero ese gasto cardíaco una parte muy grande del pasa a vasos que normalmente no son funcionantes o que normalmente no deberían estar ahí y por eso hay una situación de hipovolemia efectiva y aquí viene la parte de cómo las bacterias al final terminan provocando una reacción en donde esa hipovolemia efectiva hace que se aumente la actividad del sistema renina angiotensina aldosterona del sistema nervioso simpático y un aumento de la producción de adh todo eso sea fijaos todo el follón que lían las bacterias la hipertensión por tal influye sí pero las bacterias son las que lían o por lo menos las investigaciones ahora lo que están diciendo es que son las bacterias las que lían todo ese todo ese quilombo vale vasodilatación apertura de neovasos aumento del gasto cardíaco pero sin embargo hipovolemia efectiva y todo eso conlleva un aumento del sistema renina angiotensina aldosterona como consecuencia vasoconstricción renal y mayor reabsorción de sodio mayor reabsorción de sodio evidentemente cuando se reabsorbe sodio se reabsorbe también mucha agua evidentemente aumento del sistema nervioso simpático derivado de la vasopresina vasoconstricción a niveles plánico y aumento de la adh mayor retención todavía de agua esto explicaría porque el paciente retiene mucho sodio pero con el sodio retiene también agua y además extra retiene mucha más agua todavía o sea su situación es de una una tendencia a que se puedan producir edemas que se pueda producir ascitis un aumento del volumen extracelular y al retener mucha más agua podemos tener incluso una situación de hiponatremia en los vasos que es algo que la gente entiende regular no como un paciente que retiene mucho sodio tiene hiponatremia pues porque retiene mucho sodio con agua y aparte retiene también mucha agua esta sería la situación de los pacientes que tienen cirrosis cuál es entonces su consecuencia su consecuencia es que uno tienen un montón de vasos nuevos pululando por ahí que pueden producir por ejemplo las varices y que contribuye eso a la aparición de una hemorragia digestiva sí y luego tienen un estado en el que tienen una mayor retención de sodio de la que deberían esa mayor retención de sodio te puede condicionar la aparición por ejemplo de ascitis eso combinado con una vasoconstricción renal y una hipovolemia efectiva son los sustratos fundamentales para que se pueda producir el síndrome hepatorrenal o sea un fallo renal que ya sea por una reducción del flujo sanguíneo pero que al final no se pueda recuperar bien que no se pueda recuperar con reposición de volumen y todo eso que estamos diciendo tiene un factor contribuyente esencial que es el óxido nítrico producido por las bacterias o sea que las bacterias realmente influyen sobre la propia hemorragia digestiva las pongo por aquí bueno lo pongo las bacterias influyen sobre la aparición de hemorragia digestiva todos sabéis que en un paciente con hemorragia digestiva se le dan antibióticos para prevenir la encefalopatía hepática pues bien también sabemos que el tratamiento con antibióticos en pacientes con hemorragia digestiva reduce los resangrados eso ya no tiene que ver con la encefalopatía hepática eso es que simplemente con los antibióticos conseguimos que haya una menor producción de óxido nítrico y entonces haya menor riesgo de ese resangrado o sea que ahí influye este tratamiento por supuesto en los pacientes que tienen ascitis en la ascitis todo este fenómeno tiene que ver con las bacterias también una parte y por lo tanto el tratamiento con antibióticos fundamentalmente se hace para en pacientes con ascitis que sobre todo se complican con una peritonitis bacteriana cuya patogenia hemos dicho ya antes pues pueda ayudar a prevenir la aparición de un síndrome hepatorrenal o sea no sólo ascitis sino también del síndrome hepatorrenal y por supuesto como ya sabemos la encefalopatía contribuyen a ella los productos nitrogenados como consecuencia de la acción sobre la urea de las bacterias en el propio tubo digestivo y por lo tanto la encefalopatía también se puede puede requerir esa prevención por ejemplo esa profilaxis que hemos dicho antes en pacientes con hemorragia con antibióticos o sea que como veis no sería raro que en los sucesivos años el papel de los antibióticos en el tratamiento de la cirrosis fuera cada vez más importante yo esto simplemente os lo cuento para que cuando estudiéis el tema de la cirrosis entendáis bien todo lo que se habla del tratamiento con antibióticos como prevención de y que lo tengáis muy muy presente como médicos también para que en un futuro seguramente incluso podamos hablar de que las complicaciones de la cirrosis es un tema hemodinámico pero en su génesis hay un factor microbiológico importantísimo vale espero que os haya servido para aclarar y para tener una visión más global de lo que son estas complicaciones de la cirrosis y os cito para el siguiente cuarto de hora un abrazo un abrazo